Un cortocircuito en el motor de uno de los enfriadores de la tienda de autoservicios Lores, ubicada en la calle Heroico Colegio Militar e Independencia de la colonia Hoja del Maíz en Tierra Blanca, Veracruz, estuvo a punto de generar un incendio. Los hechos se registraron a las 5.20 horas. Se daba el aviso por parte del Guardia de Seguridad a la Dirección de Protección Civil Municipal y la Comandancia de la Policía Municipal quienes se movilizaron de inmediato. Al llegar al lugar de los hechos detectaron que se estaba generando el incendio tras la humazón que salía. Inmediatamente procedieron a abrir una de las cortinas principales. Minutos más tarde se lograba controlar el fuego pasando al estado de alerta y los hechos se confirmaban que quedaban bajo control por parte de personal de Protección Civil del Cuerpo de Bomberos y de elementos de la Policía Preventiva Municipal.